Me están persiguiendo y no sé por qué, no he hecho nada, yo no sé, no he hecho nada, no sé qué pasa sin tu voz. Tranquila, me persigue. Yo tengo dos amigos, sí, R y Lolo, pero R es malo y yo, yo lo voy a matarse, yo lo voy a hacer porque me está persiguiendo. Yo sé que hay algo que me está persiguiendo y no lo voy a aceptar, no, lo escucho, viene cerca. Es tarde, pero va a caer, en cualquier momento va a caer. Necesito ayuda, necesito por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!